Son las nueve y cincuenta y seis y me despierto y ahora voy a ir a cepillar mis dientes y duchar. Me desayuno después de duchar. Voy a comer cerdos fritos con arroz. Son las once y cincuenta y voy a ir a mi clase. Son las doce y voy a correr con mi amigo. Son las uno y cuarenta y estoy en el gimnasio levantando peso. Son las nueve y cincuenta y voy a ir a almorzarme ahora. Son las siete y voy a cocinar para cenar. Son las nueve y voy a estudiar para mi examen. Son las nueve y cincuenta y voy a ir a alsos. Son las nueve y ve un poco loco. ¡Gracias!